Amigos de Ritmovisión, que bueno que sigan con nosotros porque seguimos con mucha diversión en su canal Seguimos conociendo, disfrutando y contemplando este hermoso festival que es el nuevo año chino, el año del perro Así que sigan con nosotros y manden un mensaje de texto número 480-674-092 a su canal Ritmovisión Para que pida videos, para que dedique una canción, para que esté en contacto con su canal También recuerden que tenemos la aplicación Phoenix VTV, que es totalmente gratis en su dispositivo móvil Para que vea Ritmovisión en todas partes, en la escuela, en el bus, donde tenga internet puede ver Ritmovisión a cualquier hora y en cualquier lugar Siga con nosotros y no le cambie, no se mueva porque apenas estamos empezando con toda la buena fortuna, la abundancia, la felicidad Allá en casita, sigan con este video porque aparte de este video va a haber mucha más diversión en su canal Ritmovisión No le cambie, no se mueva porque apenas estamos arrancando No le cambie, no se mueva porque 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 no